Desde la muerte de Mario, me obsesiona una idea. No dejo de pensar en su trabajo, en su interés por ahondar en los misterios de aquel magnífico... Y con su piel nos haremos un héroe de piedra. ¡Uf! Este calor de África es insoportable. ¡Oh, Mario! Pero venga, será mejor que subarte. No te olvides de escribirme. Tenme a la corriente de todo. No te preocupes. Tendrás que un buen ver que lo dices, mira. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, Mar! ¡Cuídate mucho! Mar, adiós. ¡África, espera! Y que le ayudó a seguir ahí preparó la expedición. Por lo tanto, lo primero que hice al llegar a la ciudad fue ir a visitarme con la esperanza de que pudiera ayudarme a seguir los pasos de mi amigo en el corazón de África. ¡Adiós! 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 ¿Quién se esconde ahí? ¿Quién soy? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¡Mar! ¿Quién es tú? ¡Marca, amigo mío! ¡Sí, soy yo! ¡Marca, amigo! Esto es un prodigio. Realmente has hallado algo grande. No es solo un tesoro, sino un enorme descubrimiento para el hombre. Una vieja y desconocida civilización que revolucionará el mundo. Esto cambiará toda la historia. ¡Qué cara comprar los científicos! Mi hija se dice, me voy a volver a salvarme la vida, siendo honrada como se me decía. Estoy seguro que él estaría muy satisfecho con mi proceder. ¿No hubieran hecho ustedes lo mismo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!